Se despertó, como cada día, esperando una vez más aquella luz que su teléfono emite avisándole en WhatsApp los buenos días de ella. Pero ya salí, está lloviendo, descansaste, pero no pasó. Entonces, decidió esperar desde su orgullo y su almohada, preguntándose otra vez por qué tengo que ser yo el que llame. Voy a parecer un vigilante digital, un celoso virtual, un acosador que contabiliza el tiempo para saber si me piensa. Si estoy en su corazón, si me extraña como yo la extraño. Se levantó directo a la cafetera, se coló un café, esta vez sin azúcar, necesitaba bajar de peso y cuidarse un poco más. Entonces, lucir de pronto, más joven, volver a ser lo que al principio. Prendió un cigarro y esperó, esperó aquel timbre del teléfono, aquel timbre que le volviera el aliento. Pero no sonaba, ni vibraba. Se miró entonces al espejo y convencido que ya nada tenía sentido. Decidió llenarse de valor y resolvió borrarla una vez más de su corazón. Borrarla. Sabía que ella estaría hablando seguramente con alguien quizás más importante que él. La tristeza, la tristeza lo desesperaba, lo ahogaba, lo aturdía. Entonces resolvió, como un hombre. Se paró frente al teléfono, lo tomó en su mano y desde la humildad más absoluta, optó por ceder una vez más, contó hasta 100, pidiéndole a Dios que lo apartara de ese ego y le marcó con un texto extraño entre sus labios y sus ojos, con aquella pregunta estúpida de siempre. ¿Por qué no me llamaste? ¿Pasó algo? Con el corazón latiendo, a punto de reventar, escuchó una voz. Una voz que le dijo. Su móvil está fuera de servicio. Realice su pago, please. Gracias. Gracias por ver el video.